Hay puntos demasiado complicados. El primero era con relación al balance de los actos que hemos estado haciendo entre estas dos asambleas, entre la última asamblea y esta, que han sido fundamentalmente la campaña que hicimos con el jefe de policía, el tema de la campaña entre el SOR y las tribunas que se sacaron, los artículos que se sacaron al respecto. Y valorar esto, en principio, desde luego, la campaña del change-off no ha salido demasiado bien, no ha llegado a 500 firmas, las que hemos conseguido con eso. Y bueno, lo otro, por lo menos hemos puesto un poco la patita y hemos planteado la situación que nos venía ahora. Después también en una tribuna que hice yo, en otro punto, que es el de balance de ley Mordaza, también lo metimos un poco, a ver qué iba a pasar ahora con la llegada de este hombre, además de lo que ya se podía observar que había pasado en la evolución esta de la aplicación de ley Mordaza. La del Ateneo yo creo que no salió bien, esa sí ha salido muy bien. De hecho, bueno, me imagino que todos estáis informados, no hay mucho que decir, ¿no? Pero, de hecho, la Junta Directiva se retractó, vamos, planteó no volver a hacer ningún acto con este grupo en el Ateneo, aunque por lo visto no se hizo en orden del día, con lo cual no quedó constancia, no pudieron dejarlo en acta, ¿no? No figura como un acuerdo de acta, pero me imagino que sí figura, claro, que sí figura como algo que se hizo en las preguntas o lo que sea, ¿no? Vamos a ver si dentro de un año o ocho meses no tenemos... No volvemos otra vez. Bueno, habrá que estar atentos, pero bueno, yo creo que eso sí salió bastante bien. Y luego se han hecho dos actos aquí, englobaos un poco en la idea que teníamos de iniciar, vamos, de ir planteando cuestiones con relación a la desobediencia civil. Uno de ellos fue el acto de Gamonal, que fue un sábado por la mañana y tuvimos bastante poca gente. Yo creo que sí que deberíamos, por lo menos la gente de la Asamblea, cuando hay una cuestión de estas, hacer un esfuerzo para venir, porque queda el acto bastante, sobre todo si te traes a gente de Burgos que viene aquí a hacer esfuerzo, realmente, bueno, pues es un poco desolador que haya poca gente en el acto, ¿no? Para mí el acto estuvo muy bien, tuvimos ocasión de discutir con las tres personas que vinieron, que además eran bastante variadas, y bueno, yo creo que el acto como tal salió muy bien. Y luego la presentación esta que hicimos el martes, ¿no? El martes 13, del libro este de Sobelester, que también vino uno de los, del colectivo que hizo la traducción, realmente del libro, porque el libro es de un autor francés, y bueno, también estuvo bien, un enfoque que se centra más bien en las formas de actuación no violentas, más bien minoritarias, ¿no? Este tipo de acciones que muchas veces vemos por ahí, ¿no? De tratar de encadenarse a un lugar o de hacer presión de esa manera, ¿no? Bueno, pues no estuvo mal y han sido las cuatro cosas que más o menos en las que hemos participado entre asambleas. No sé si queréis plantear algo con relación a ello, algunos de los que estuvisteis o... O de los que no estuvisteis, queréis más información, ¿no? Vale, pues si no pasamos entonces al punto dos, que era el balance... Bueno, pues si no, luego lo pasamos a varios. Yo quería comentar un poco que el tema de la desobediencia, ¿no? Que nos lo tenemos que plantear ya como que las acciones, o una buena parte de las acciones nuestras, aparte de lo que es todo el trabajo por lo que nacimos, por las libertades y por la... Contra la ley mordaza, que bueno, que la... Que la... Lo que nos... Lo que nos queda ahora de manera de... 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 De hacer y de... Y de luchar es... Esa para... Con la desobediencia y... Y que tenemos que... Utilizarla como herramienta y hacer cosas. Y desobedecer y provocar y... Porque bueno, ya las... Aunque sigue... Creo, hombre, si las manifestaciones siguen teniendo su... Su valor, pero... Ya son herramientas que... Que digamos que son un poco... Un poco efectivas. Ni... Ni el voto en las actuales circunstancias de... De cómo está montado el sistema, Ni las huelgas para el que tiene trabajo, También, pues por cómo están montadas las cosas. Y las manifestaciones, pues bueno, Llegan a lo que llegan y van a lo que van. Entonces, los siguientes pasos... Tendrían que ser, pues eso, desobediencia y... Y en su momento... Dentro de la desobediencia... Ocupación... Y boicot... Entonces, irlo teniendo en cuenta en... Yo... A ver, yo creo que la desobediencia... No sé si es el momento ahora, pero... Es decir, las acciones de desobediencia... Políticamente, yo las veo... O bien como el resultado de... Precisamente una gran movilización social que... Precisamente por su gran... Su gran entidad... Se plantea ya la desobediencia... Es decir, son los pasos previos a... A cualquier movimiento muy conflictivo... En fin, en el cual se impugna... Se está impugnando globalmente mucho de lo que hay... Entonces, socialmente empieza la desobediencia a esto... Y luego, las otras cuestiones... Precisamente en un momento que yo no tampoco entiendo que sea de reflujo... Pero de... Bueno, que hay movilización y yo creo que hay movimiento... Lo que pasa es que está en... Las acciones de desobediencia, yo creo que deben estar vinculadas a... A momentos... A... Tienen que estar estudiadas una por una... Tienen que tener un perfil perfectamente claro... Es decir... Si los de la PAO... Nosotros apoyando a los de la PAO... Decidimos ocupar un edificio... Bueno, pues será por... Por A, B, C, D, H... En relación con eso y tal, ¿no? Sobran motivos... Ya, bueno, pero... Sobran motivos... Y claro que hay que prepararlos... Precisamente es lo que... Perdona... Bueno... No, no puedo interrumpir... Perdón, perdón, perdón... No, y además no tiene sentido que hagamos de... No, lo que quiero decir es que, bueno, que a mí me parece que... O sea, que yo no me planteo el asunto de que estemos... Precisamente porque estemos en un momento de que no se consigue más... O que hay poca movilización... Tenemos que dar un salto de... No, creo que la desobediencia tiene que ver con algo concreto... Con una movilización concreta... Con cuestiones... En este momento... Hombre, sí... Sí, yo sí quería hacer un poco de balance de las cosas que hemos hecho porque también son... Dan un poco de... De visión... O dar una visión de lo que hay en estos momentos... No solamente aquí, sino en otros sitios... Y un poco de enfocar por dónde vamos... Y son las proyecciones que tenemos en la ciudad con artículos o con propuestas y tal... Tienen bastante eco... Quiero decir que la asamblea es sólida en cuanto tiene una autoridad ya consolidada en la ciudad... Es decir, que lo que decimos se escucha... Es decir, se escucha y se tiene en cuenta... Yo creo que eso es importante... Vemos que, claro, el reflujo de los propios movimientos lleva a que los actos que hacemos tengan poca gente... Eso es una cuestión bastante generalizada... Pero igual tenemos que meditar más qué es lo que hacemos... Porque, claro, son demasiado minoritarios... Y entonces tenemos que hacer actos que efectivamente sean más potentes... Es decir, darle más vueltas a las cosas... Y tres... Hay una cuestión que se está produciendo en todo el Estado con la ley Mordaza... Y creo que es una debilidad de los propios movimientos, antirrepresión... En lo que nosotros sí hicimos una apuesta muy fuerte que no se cogió... Que era la coordinación de las distintas asambleas que hay en todo el Estado... Es decir, cada asamblea está actuando de una manera intentando solventar algunos problemas... Esa atomización por una parte de la respuesta... Pero luego la atomización de cómo están actuando... La ley Mordaza la están aplicando y los datos que tú comentabas son muy reveladores... La están aplicando individualmente a muchísima gente... Pero están poniendo una pila de multas por desobediencia a la autoridad de tres pares de cojones... Es decir, y como las multas son individualizadas... 300 euros que te casca como pises una acera que ellos te digan que no la pisas... Te ponen 300 euros... Resistencia a la autoridad de tomar por culo... Entonces, claro, el problema es que eso también genera pocas respuestas... O sea, nosotros no estamos coordinados en el nivel del Estado... Con lo cual, tampoco tenemos grandes campañas... Las campañas son por Alfón... Que ahora sí está habiendo una campaña fuerte para intentar sacarle de la cárcel o boda... Que en la campaña de Alfón igual teníamos que empezar a seguirla un poco más... Pero lo otro, lo que es la ley Mordaza, se está manifestando fundamentalmente en una pila de multas... Pero vamos, impresionantes... Quiero decir que las acciones de la ley Mordaza van a tener que ir encaminadas también... Yo creo que por la coordinación, que eso es importante... Porque sí o sí, sería mucho mejor dar una respuesta coordinada a nivel del Estado... Pero también cómo ellos están actuando... Sí, bueno... Son dos cosas un poco lo que estabais planteando... Por empezar un poco por la última... Por lo que estaba planteando Mar... Yo creo que efectivamente... Esa es una guerra ya perdida... Creo que ir más allá de la coordinación de lo que ha hecho, por ejemplo... Lo que no somos delito... O lo que se intentó con el tema de amnistía social... Y han sido dos intentos por ahí... Hay que pensar que esto no va a ser más... Es decir, no somos delito... Está aglutinando en este momento a la mayor parte de organizaciones antirepresivas, etc. A nivel del Estado... Está en el listado... Pero no somos delito... En Madrid como tal... Actúa independientemente de lo que esté pasando en los... En los distintos lugares... Y actúa... Lanza cosas que los demás seguimos... O no se sigue más en Madrid... O de la manera que sea... Yo creo que por ahí... No sé si tenemos algo ya que avanzar... O sea que... Desde aquí hay poca cosa que hacer a ese nivel... Lo de las campañas que haya a nivel del Estado... Pues con relación al FON... O si sale lo del Abuelo... O lo que haya de los casos Pandora que están saliendo... Al FON sale sábado... A la mañana, a la mañana hay manifestación de recogidos... Y por la tarde... Salen... Pero de la misma manera no han hecho nada para que movilizarnos en el resto de los territorios... Con lo cual no sabemos nada más... Con relación al tema de desobediencia... Bueno, en la discusión que salió el otro día lo que sí se planteaban eran varias cuestiones... Claro, lo que estabas planteando tú, ¿no, Chuchi? Decías, claro, que son los movimientos los que salen... Bueno, incluso cuando son los movimientos... Yo creo que los actos de desobediencia siempre son un poco... O sea, siempre tienen que recaer un poco sobre algunos elementos del movimiento... O sea, por pensar en el tema del MOV... O por pensar en las fórmulas feministas... O sea, siempre hay... O sea, hay grupo que se autoinculpa... O los que declaran objetores... O los que no sé qué, ¿no? Esta gente lo que planteaba eran acciones que ya hemos visto, ¿no? Que por ejemplo utiliza, pues... Pues estos, los de ecologistas en acción, ¿no? Subirse a una torre y no sé qué y colgar una pancarta... Que efectivamente son muy poca gente quien lo hace... Y está arropada por un movimiento detrás y tal... Un poco que lo lleva... Entonces, un poco, si ensayamos acciones de ese estilo... Tenemos que tener en cuenta eso... Es decir, que hay una parte minoritaria que es la que va a cargar con las consecuencias... Y las consecuencias, claro, que contaba este hombre, por ejemplo, el otro día... Que venía de Francia y tiene un poco la experiencia francesa... Que decía, bueno, no pasa nada porque te van, te llevan a comisaría... De no sé qué, te hacen un interrogatorio pero luego te sueltan... Bueno, en España estamos ahora precisamente por el tema de la inmordaza... Eso no funciona... Es decir, a quien sancionen en ese primer momento a lo mejor le echarán una multa de 600 euros... Pero la próxima vez que le detengan puede llegar a los 100.000, a los 10.000... Si es una falta grave... Por lo tanto aquí nos encontramos con una situación que es... Que nos tenemos que palpar las carnes cuando tengamos que hacer un tipo de acción de ese estilo, ¿no? Pero en cualquier caso yo sí que estoy de acuerdo con explorar todas las formas de desobediencia que podamos utilizar, ¿no? Y que se puedan utilizar... Explorarlas, que significa discutir sobre la propia movilización o la forma de movilización que vamos a adoptar... Y hasta dónde podemos llegar... Para eso también tenemos un poco a Darío y a la gente legal, ¿no? Que nos puede informar hasta qué punto puede ser... Podemos tener éxito o no en esas formas... De la forma de actuar... No sé si no lo... Sí. Yo creo que cogeamos de una pata. En el sentido de que el otro día, el sorteo de la franquete, también decía... Y además lo que tú estudias hablado con Paco... También decía que además de hacer acciones directas, lo que tenemos que tener preparada es la campaña de agitación y propaganda, que nunca lo hemos hecho. Tener preparada a la prensa, tener grabaciones, cosas que nunca hemos hecho en el pueblo, pero no sé si yo. Que, por ejemplo, hace poco en Zamora, Libertad Animal, hizo una acción directa y se dejaron coger a Terede. Quemaron unos comederos de lobos y se dejaron coger a Terede. Aunque les han metido 50.000 euros de multa, pero ya lo tenían para pagarlo, se han dejado un GRDD para salir a la televisión y para hacer campaña. Han hecho una gran campaña a nivel nacional e internacional, porque lo tenían todo previsto, si mal no recuerdo... Y 50.000 euros. Ya han todo previsto y 50.000 euros. 50.000 euros para que no para un movimiento... Una campaña... Sí, la ley de plaza, pero bueno, le pueden echar igual que 100.000, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ya solo así. Con Paco habíamos hablado una vez de hacer un pocillo sobre agitación y propaganda, cosa que no hemos hecho, de cómo firmar, qué estrategias se deben hacer, cuándo vas a hacer una cosa... De eso es lo que fallamos y es fundamental hacer algo y que se sepa. Bueno, pues pasamos al punto 2, que es el tema del balance de la aplicación de la ley de plaza. Como visteis, un poco los datos que se manejan... Ahí en esos datos hay que avisar una cosa, yo no lo puse en la tribuna porque no quería ponerlo, aunque no tenía mucho sentido. Pero se ve que, por ejemplo, País Vasco y Cataluña aparecen prácticamente sin aplicación de... Vamos, con muy poca aplicación de la ley de mordaza. Eso se debe a un hecho, ¿no? Y es que los datos que proporcionan, donde están sacadas las cosas son del Ministerio Interior. Al ser del Ministerio Interior, los datos se aplican a Policía Nacional y a Guardia Civil. Por lo tanto, no aparecen ninguna de las sanciones de la China o de los Mossos de Escuadra. Entonces, por eso aparecen tan bajos. Pero, al margen de eso, lo que sí se ve es que Cantabria aparece como la segunda. No sabemos cómo aparecería si estuviesen esas dos comunidades autónomas reflejadas en la misma escala, ¿no? Pero, como están ahora, aparece como la segunda comunidad en la aplicación de la ley mordaza. O sea, después, además de Melilla, es decir, una diferencia bastante considerable con relación a otras. Y en este caso, aquí, con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no hay ninguna justificación que pueda señalarse, ¿no? Y la aplicación como Vistis también, fundamentalmente, se está haciendo, o sea, se está haciendo en todo el Estado. Eso en todo el Estado se está haciendo por el tema del consumo y exhibición del consumo de drogas. Es la que tiene más incidencia en todos los lugares. Pero, bueno, eso está marcando también una cierta manera de un cierto celo, ¿no? En cuanto a la persecución de ese tipo de situación. Bueno, pues que a cualquiera que le ve haciéndose un canuto en Cantabria, en mayor medida que en Madrid, pues le pueden sancionar por eso con una multa por parte de la ley mordaza. Entonces, ahí lo que se señalaba un poco es ese exceso de celo que se está planteando en eso. Luego, también es bastante sorprendente la utilización, vamos, la parte de esas acciones que se hace por tema de exhibición de armas. En una comunidad como Cantabria, donde como no sean escopetas de caza y por el medio rural, pues la verdad es que es bastante sorprendente que Cantabria sea mucho más... Arma blanca. Sí, arma blanca. Bueno, arma blanca y de todo tipo. Pero bueno, sí, pues arma blanca, pero que aquí haya más que en Madrid, o sea, da un poco la risa, ¿no? En cuanto a la... Sí, sobre todo cuando además la seguridad aquí es muy buena. Claro, no hay ningún tipo de problema que se conozca ni que haya ningún tipo de... Y luego la otra... El celo, hay mucho celo en la aplicación, parece, ¿no? Sí, que lo que se está ya planteando bastante a menudo es que está, entre otras cosas, la ley mordaza también de recaudatoria. Se están sacando un montón de dinero por la aplicación de la ley mordaza. Por lo tanto, ese exceso de celo en parte se explica también por ahí, ¿no? O sea, están consiguiendo recursos... Temor y recaudar. Claro, miedo, claro, efectivamente miedo y recaudar. Y las otras, incluso también hay una aquí que una parte de lo que sería más en aplicación de la ley mordaza, que va más un poco en la línea de reflexión de movimientos o de libertad de expresión, etcétera, donde hay una parte que es sobre... No sé cómo se llama ahora, no recuerdo cómo se llama, pero algo así sobre ocupación de espacio público y alteración de orden y no sé qué más o cuánto. Y ahí tiene también un porcentaje relativamente alto justamente en este año o en este tiempo, que incluso las movilizaciones han sido bastante pocas y que... Bueno, un poco esa es la situación que tenemos. Se aclara un poco la situación que teníamos el año pasado, donde la cosa era muy exagerada, o sea, era la primera Cantabria en la aplicación, pero era muy exagerada. Ahí había un error en la forma en que se estaban planteados los datos. El delegado del gobierno no se vino a bien el explicarlo, y aunque cuando estuvieron los de Podemos y tal, sí parece que les dio unos datos que se ajustaban más a los que aparecen ahora. Entonces, bueno, ahora ya sin errores parece ser que lo que tenemos es una situación en Cantabria bastante preocupante desde el punto de vista de la aplicación de esta ley en concreto. Y por lo que decía Mar antes, es decir, porque están utilizando principalmente, y esto es lo más preocupante del asunto, están utilizando la discrecionalidad de la policía para sancionar por lo que ellos quieran. El otro día una periodista venía en Madrid, que estaba en la calle, en los crónimos, en las cortes o no sé qué, no, en la Embajada de México o no sé qué, no cabían en la acera y una persona se bajó y la policía había cortado, de hecho, uno de los carriles para que pudieran estar allí. Luego un policía le dijo, oiga, usted está aquí abajo, súbase encima de la acera. Hombre, si hay mucha gente no sé qué, se puso a discutir y la sancionaron con 600 euros por discutir la orden de policía en esa... Esto lo están utilizando a diario, ¿no? Es la manera en que están trabajando en este momento. Y bueno, con relación a eso, pues no sé si podemos hacer algo más de lo que hicimos, que sacar esta tribuna denunciándolo o si se puede plantear alguna cosa. Hay otro muchacho que se ha hecho una foto en Facebook con la camiseta esa y la han buscado, vamos, la policía se lo vigila todo en el Facebook y le dice, toma, multa. Yo creo que es una exageración y que tenemos que ponernos las camisetas, fumarnos un porro, cagarnos en Dios, en algún sitio público, a ver qué pasa. Que no, lo que pasa ya lo sabes. No sé, somos como de rebeldía, si somos muchos, no sé, es que yo... Por cada una que te hayan puesto de esas multas, debemos replicar el acto como acto lúdico en lugar de acto ponible, yo qué sé. Yo en septiembre, porque ahora tengo con las meses de verano, con el centro agotín, con todas esas cosas, fue lo que era muy delirido, yo sí iniciaría una campaña contra la ley bordaje con esos datos. Pero en septiembre, quiero decir, con el curso, los datos están ahí y se puede hacer en cualquier momento. Es que ahora con el verano, con el centro agotín, que lo van a enamorar, o sea, la ciudad está ya en otro sitio. Nada más yo, vamos, yo creo... Pero yo en septiembre, sí, en septiembre. Que aunque efectivamente la represión de conductas tiene que ver con manifestaciones autoritarias, luego la recabación, yo creo que sí deberíamos vincularnos mucho a la represión política y contra los movimientos, y a la aplicación de la ley mordaza como un elemento represivo que quiere frenar cualquier tipo de movilización. Y la ciudadanía... Lo que quiero decir es que tenemos una serie de cosas aquí en Cantabria que están todavía pendientes, que supongo cómo evoluciona lo de la universidad al final... Es decir, y hay campañas también que se están planteando a nivel en España, pinturadas también a lo que se ha aprobado en el Parlamento y a lo que sea a lo que no. Y yo entiendo que en otoño, ahí estoy completamente de acuerdo con Mar, no solamente por cuestión de eficacia de la organización, etcétera, sino que creo que la lucha por la derogación de la ley mordaza y las demás leyes, el 315 del Código Penal, etcétera, debemos intentar, o al menos debemos lanzar, o en nuestro ámbito al menos en Cantabria, y intentar promover que eso sea más en toda España, volverá a lanzar una campaña de movilización social en torno a eso. Y ahí sí, efectivamente, me imagino que habrá que intentar ser también creativo, aparte de las manifestaciones y las concentraciones, pero bueno, no lo sé, de alguna manera que eso nos han ocurrido cosas en alguna ocasión, pues que se nos ocurran otras, no lo sé. Pero vamos, yo lo vincularía a ese aspecto, porque me parece que de cara también a la presión contra el Gobierno, que me parece también que es una parte fundamental en este momento de lo que hay, me parece que hay que poner en primer plano el problema de la pérdida de la democracia, el problema de la aplicación de la ley mordaza y de las demás leyes represivas. Pues yo haría una campaña... Yo lo plantearía en esos términos. Yo haría una campaña concreta, sacando los datos de Cantabria, con el tema de la descanso, en realidad, de la policía. Es decir, la policía, porque, o sea, y además es papo, podría sacar una cosa de estas, de palabras de estos títulos que también se le dan a él, o sea, con ese elemento, el tema de que, o sea, que la policía, la discreción, o sea, como es el atentado contra la autoridad y el desobedecer las órdenes a la policía, significan tales multas en Cantabria y luego un eslogan y tal. Esta es la aplicación de la ley mordaza, en concreto. O sea, porque eso es muy... Además es que crea mucha indefensión, o sea, es decir, a cualquiera le puede caer eso. Y yo creo que te ves muy desprotegido ante algo que es la amenaza de autoridad. Y yo creo que es un ejemplo muy claro, o sea, podemos ir discutiendo, lo tenemos en septiembre para poder hacerlo, pero yo lanzaría por ahí, con un palabra de esos así, y con una cocina de estas así bonitas, y yo enfocaría por ahí. Yo creo que sí tenemos tiempo un poco para ir en esa línea, en línea de campaña, me refiero. También hay que esperar a ver qué pasa, si se mueve algo desde el punto de vista de las reformas que se plantearon llevar a cabo de ley mordaza por parte del PSOE, o por parte de... Bueno, ya veremos a ver, o sea, a lo mejor algo me imagino que pueda aparecer en medios y que nos pueda ayudar un poco a articular campaña en función de eso. De todas maneras, hay una cosa para la semana que viene, y eso yo... Y la semana que viene, la siguiente, que yo creo que sí ahí se puede aprovechar. Tenemos el taller. El taller sobre precisamente la reforma de la ley mordaza, es el día... el próximo viernes, precisamente aquí. Y bueno, yo creo que es el tercer punto del orden del día, y yo me gustaría que hubiese estado Darío, a ver si llega luego y hablamos un poco de ello, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a darle difusión muy fuerte el propio lunes, y con el Manuel, que no estará por aquí, pero bueno, si no ya habrá que ponerse en contacto con él para que empecemos a sacar carteles y todo y empezar a difundirlo. Yo creo que es importante, que va a ser un taller importante, o sea, que sí, son cuatro abogados y van a plantear cosas que van a tener bastante interés. Y aparte de esa difusión que ya podemos, incluso no sé si de otra tribuna se puede hacer, pero bien una vez que se ha hecho esta, me parece que no cabe demasiado. Pero lo que sí podemos es inmediatamente después de que pase el taller, una especie de tribuna con las conclusiones o con alguna cosa de esas, donde podamos lanzar e insistir de nuevo en la situación en Cantabria de la aplicación excesiva de la ley mordaza, etc. Entonces eso es lo que se me ocurre para este próximo momento. Y lo otro, pues a lo mejor efectivamente en cuanto nos incorporemos en septiembre y empecemos a discutir de nuevo, a lo mejor es prioritario dentro de lo que vayamos a hacer pues lanzar una campaña ahí en relación a este tema. Dime. Primero, yo no estoy en vías aquí, así que lo siento, no estoy en el taller, tampoco os cuento esto. con relación a esto que comentáis ahora de la campaña, apoyando un poco lo que comentáis y los argumentos que usted dice mal de la discrecionalidad y la arbitrariedad, pues son elementos que van contra la edad, seguramente, pero ahí también, yo no sé si es la... no sé qué organismo internacional de privistas que sea, hay una denuncia internacional de la ley mordaza, que eso nosotros podemos utilizarlo para presionar a los partidos. Quiero decir, no es solo la discrecionalidad, pero también, digamos, el propio estatus de legitimidad de la ley. Yo creo que eso es un elemento importante de cara a la presentación. y luego ya hacía anecdóticamente, recordáis que Darío y yo habíamos escrito una tribuna para el diario, entonces el diario nos dijo que era muy larga, la hicimos corta para el diario, la larga la publicó con texto, el diario no la ha publicado, yo he escrito tres veces, a ver si encontramos un sitio y tal, no lo entiendo mucho. El diario punto es, digamos duro largo, en este caso, podéis verlo al faradio, el faradio la publica seguro. Quiero decir, es que no lo comprendo porque nos dijeron es larga, y entonces la hemos hecho otra tribuna, para que no vien, medios son muy celosos de publicar unos y publicar otro, pero hemos preparado una tribuna explícita para el diario, el diario es, y no lo ha publicado, yo lo he escrito alguna vez, y dice, no, bueno, pues estamos mirando porque luego salió lo del agua, luego salió lo del vino, pero bueno, si está esto saliendo todos los días, entonces bueno, para decir, al final, claro, también los periódicos andarán como andarán y ya está, pero esto está ahí en dique seco y yo creo que estas cosas también, así que pasan mucho tiempo en dique seco, se les van acumulando cosas encima y yo no, tienen muy pocas probabilidades de salir, bueno, finalmente lo importante estaba en la otra y ya salió, ¿no? está por ahí circulando, pero bueno, pues eso era nada más. ¿Algo más que acabamos de discutir sobre esto? Bueno, pues lo último era, ya lo hemos comentado, yo creo que aquí en la asamblea anterior o por lo menos entre mucha gente que nos hemos ido viendo, lo comentábamos, ¿no? Ha aparecido, y bueno, esto le voy a pasar yo la palabra a Agustín que es el que más ha estado en esto, ha aparecido de hecho hoy tiene la presentación aquí en la Cisneros, tenía la presentación, una asamblea que se llama Asamblea contra el Racismo y la Discriminación. Entonces, bueno, si quieres comentar tú un poco... están reunidos ahora a las siete se reunía y bueno, yo lo sé, en una de las asambleas se hicieron interesar por libres, ya, a lo cual, pues yo me presenté que podía ser meso entre las dos asambleas y bueno, estamos con ellos y hablando con Manolo pues presentamos la posibilidad de hacer una asamblea conjunta, que es un poco... yo con ellos les dije ir pensando en ello y ahora, como vosotros digo, debemos de pensar en ello con vistas a poderse llevar a cabo. El tema en este momento está en que nosotros tenemos que ofrecerle la posibilidad de ello, de llevarlo a cabo y bueno, pues eso es un... el punto. Esta gente, nosotros también, yo desde el punto de vista de la asamblea cántabra, se ha hecho una caja de presentación, un texto que os voy a pasar y en el cual, así como punto a destacar es que es muy abierto, muy transversal, muy en el sentido nuestro de... que aquí yo veo también que existe y bueno, el número de personas en el correo es un dato somos unos 40, 48 o así y está habiendo pues cada dos semanas así de asamblea por los sábados y bien, 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 con ganas de estar más en la calle, por ejemplo, eso es el... el punto de vista que más se está trabajando y con el ánimo de ir a zonas como es Calzoña o Barres y ahí es la opción, es la posibilidad de trabajar en conjunto y tal y que puede ser un buen... nosotros complementos y ellos con nosotros, yo lo veo ahí. y bueno, estudiar la posibilidad de hacer un... una asamblea conjunta, eso estaría bien porque aprenderíamos todo y nos conoceríamos y sería una opción de trabajo. Por lo que yo he ido viendo bueno, por lo que me contaba... Yo pasaré la cárcel. Por lo que me contaba Agustín, ellos han reconocido un poco a Libres en la campaña que se hizo del tema de Ateneo. Parece que ellos lo que tienen así como muy atravesado es el grupo este de Alfonso I el grupo este entonces cuando hicimos la campaña del Ateneo ellos un poco son me da la impresión de como muy antifascistas en ese sentido y parece que tuvieron en cuenta a Libres y tal. Entonces la... Claro, yo le mandé a Agustín unas líneas y tal un poco de que como no podíamos estar en la presentación ahora pues que alguien tú lo dejaste ya lo difundiste pues que alguien saludase desde Libres a la presentación de la asamblea esta ¿no? de la aparición de como tal asamblea y que bueno pues les plantease la posibilidad de que tuviésemos algún tipo no tanto ya una asamblea que es algo concreto ¿no? sino algún tipo de fórmula de coordinación o de comunicación pues para poder entre otras cosas delimitar campos en los que no estamos los dos en la misma línea y otros en los que sí estamos y por lo tanto podrían hacer acciones conjuntas de manera no siempre pero vamos casi siempre ¿no? contar siempre una asamblea con la otra pues para reforzar algunas de las campañas que se pudieran hacer pues contra el racismo contra la discriminación me imagino que también ahí de la misma manera pues con otros grupos como Pasaje Seguro también habría esas posibilidades pero bueno en cualquier caso la información que tenemos es esa más la carta que dice Agustín que hay que yo no la he visto pero que si nos la mandas pues la pasamos a la asamblea y que la podéis tener todos y bueno si yo la recupero y porque el ideario es el resumido vale y bueno pues eso que leamos eso y tal y que nos pensemos la posibilidad esa ¿no? de hacer una reunión con ellos pues en esa línea la línea de plantearnos donde se podría colaborar o en qué frentes podemos hacer campañas conjuntas o lo que sea y bueno y otras que haremos cada uno por nuestra cuenta sin que allá sin que podamos colaborar ¿no? pero que no aparezcan como las dos firmando a lo mejor una determinada campaña ¿no? simplemente podamos apoyar a nivel individual la idea de lo de la asamblea es algo que yo había hablado con Agustín que podía ser una fórmula en lugar de hacer una reunión que vaya un representante de aquí y otro representante de allá que siempre es una cosa más tal pues el convocar un acto en el que pudiese aparecer pues gente de libres y gente de y gente de ellos y discutir simplemente sobre esas posibilidades de coordinación y de colaboración de manera conjunta no sé cómo lo veis si hiciésemos esa opción si tomásemos esa opción de la asamblea tendríamos un poco dado que nosotros seríamos los que vamos a convocarla tendríamos un poco que poner sobre la mesa qué es lo que vamos a discutir o cuáles serían los puntos que haría falta discutir sobre ese tema si ellos están de acuerdo si ellos están de acuerdo claro yo lo que me plantearía sería plantear más que nada una posibilidad de campaña concreta no tanto una campaña concreta de vamos a hacer esto aquí y ahora en torno a esto para la semana que viene sino de una de eso por ejemplo una campaña contra las leyes Mordaza en septiembre y demás respetando evidentemente los perfiles los matices que cada quien quiera dar o dejar de dar pues plantear la posibilidad de en nuestro ámbito cada uno etcétera cómo vemos qué sonidos comunes podemos tener para entiendo que eso podría permitir aterrizar en qué maneras también evidentemente eso puede dar lugar también a mucha dispersión en un momento determinado pues hagamos esto hagamos lo otro es decir sin concretar no lo sé lo que pasa es que entiendo que hay cosas que pueden ser el ámbito de de unas jornadas de un taller de una cosa como más intervenciones de con alguien que prepara algo tal tal o en un debate u otras cosas que que pueden ser más diciendo oye tenemos unas líneas de trabajo de movilización en torno a estos temas si estamos de acuerdo no sé tampoco yo tampoco tengo le veo muy yo no tengo la idea muy clara yo creo que no se puede perdón yo creo que no se puede tener clara estoy de acuerdo porque no nos conocemos incluso incluso la asamblea cántabra es muy reciente incluso digo no nos conocemos nosotros con ellos ni incluso dentro de la asamblea de cántabra entonces puede ser un motivo para removernos nuestros llamar a intereses o formas de actuar o comportamientos de cada uno y tal que aportase entonces es atractivo en eso en cuanto que puede ser nuevo en cuanto que puede desde aquí para allá abrir pues nuevas posibilidades y viceversa yo veo ya esto es particular yo veo aquí parte teórica que necesitamos y allí parte de ya digo de estar en la calle y tal más activa de que yo no digo que aquí no se esté en la calle pero sí aquello de buzoneo aparecer bueno habría que actuar a lo mejor perdón actuar no tanto en centro de la ciudad sino en barrios cazoña cosas así eso habrá que discutir pero bueno habría un algo que nos ayudaría mucho y que recordáis que hace dos años hicimos una salida del día internacional contra el fascismo y yo creo que es contra el fascismo de la discriminación pero suena ahora creo que es en noviembre no estoy seguro que esto sería algo que además esto sí que hay una cierta combinación internacional que podríamos aprovechar el encaje porque ya no tenemos que ajustificarlo porque es el día va a haber un cierto revuelo claro eso también depende mucho de cómo se activan los grupos en los países pero probablemente con lo que pase de aquí a entonces con los cambios que se están produciendo en Europa y en el mundo seguramente este año tendrá un cierto eco y ahí es un sitio donde podríamos confluir sin ningún problema y con algo bien elemental que esto sí que me parece a mí que es como el ABCD de cualquier movilización cívica pues era casi lo que iba a decir que dos elementos para charlar con ellos ya para sentir dos pudiéramos trabajar con ellos uno el tema yo creo que con cosas concretas o bueno Libres propondría independientemente que luego cada uno trabajara cada grupo cosas conjuntas pero luego también pudiera trabajar con perfiles propios es decir que si ellos quieren hacer algunas otras cosas o hacerse en otro tipo de historias lo hicieran conjuntamente uno es la campaña contra las leyes Mordaza en septiembre es decir el tema de la represión eso que hemos estado hablando y luego yo también propondría vamos un poco que Libres de liderar a todo ese tema el tema antifascista el tema antifascista no solamente se lo propondría a ellos sino se lo propondría también a Pasaje Seguro lo que yo creo que es un tema que ya también está tocando el tema de inmigración con lo cual habría tres asambleas para poder hacer bueno propondríamos una serie de cosas y luego haríamos conjuntamente esas pero luego cada grupo además podría hacer lo que considera lo que ha dicho Martín yo me lo repito pero yo estudiar con ellos girar sobre esas dos cosas que yo creo que es la mejor forma de conocernos sobre cosas concretas si ellos luego nos quieren proponer alguna otra cosa pues abiertos a la propuesta ¿cuál? es que está la puerta abierta y ese full fruit no va a hacer nada yo no sé si lo primero que tenemos un poco que decir es si lo de la idea de la asamblea está bien y si esa asamblea la haríamos ahora o dejaríamos para septiembre bueno se puede ver perfectamente no tiene sentido ¿de qué vamos a hablar? no, de lo mismo ya, pero yo creo que iría con propuestas concretas sí, sí que conviene especificar sí, sí, sí no, eso ahora no iríamos a hacer nada claro, es que es una asamblea para vernos no tiene mucho sentido no lo dejaría para septiembre con dos propuestas concretas después de libres convocamos a uno a pasaje seguro y al otro y decimos nosotros pensamos esto esto y 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 esto lo que sí podemos hacer me refiero para no dejar esta presentación tal es cuando nos manden la carta y no sé si va a haber información de la propia presentación a ver si se puede entonces en función de esa de esa de esa información que recibamos hacer una carta especifica un poco planteándoles bueno pues lo que nos parece lo que han hecho lo que sea y una carta como oficial un poco de contacto con ellos y planteando en esa carta que con quien que nos planteamos o que queremos hacer una asamblea conjunta en septiembre con ellos pues para ver un poco cómo iniciamos el curso de movilizaciones con qué propuestas etc digo porque si no igual es dilatarlo ahora hasta septiembre me da la impresión de que es pasar absolutamente del tema entonces yo estoy de acuerdo con hacerla en septiembre lo que sería la asamblea pero pero lo mejor es es bueno hacer ese contacto mantener ese contacto pensado pues nada más ya varios si queréis lo del taller que tenemos un taller ya bueno lo del taller es que no lo que tenemos es que empezar a hacer la la difusión pero para eso primero no está Darío y no está Emanuel que es donde tenemos un poco hay que hacer los carteles y mandarlos a ver si podemos este fin de semana que estén preparados un poco y el lunes mandar los packs para empezar a moverlo ahora a ver bueno hay los sitios habituales que la voragina tiene para colocar los carteles pues que sea como hay ahora hay menos sitios donde poder hacerlo la universidad ya se va a quedar vacía o prácticamente vacía en nada y y eso pero bueno lanzarte sobre todo la campaña de redes y de organizaciones etcétera pero no podemos avanzar mucho más porque si no está Emanuel ni Darío no algo más si os ocurra invitarles a la asamblea esta al taller eso sí invitarles al taller al taller sí lo que no tenemos sí claro tú tienes el correo de ellos sí sí ah pues eso me lo tienes que dar para meterlo el tema de organización a ver si como les saco yo desde el móvil vale me lo mandas me lo mandas a mi correo y eso el taller no está diseñado por eso esperamos sí 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 está diseñado ya el taller ya está sí sí yo la bueno ahora si no lo sabéis os cuento un poco os cuento vamos el diseño hasta donde nos ha contado Darío bueno lo que es la temática yo lo que va a intervenir cada uno de ellos no lo sé exactamente creo que Miguel Saro si quería hacer una especie de comparativa de la ley de seguridad ciudadana española con otros con otras leyes en el marco europeo luego había bueno sabéis estaba Darío Serrano por una parte Luis del Pozo que fue una persona que estuvo aquí participando en la asamblea sobre todo al principio bastante tiempo Miguel Saro y y Alberto ¿cómo se llama este? Alberto Rubio me parece Alberto Rubio que es especialista en temas de derechos de extranjeros entonces me imagino que él vaya a ir también más por esa por esa parte entonces la la idea la idea es lo que habíamos estado hablando aquí un poco de tratar sería por una parte cuál es el alcance de las reformas que se han planteado en el tema de la ley Mordaza ahora o sea un poco englobado en todo esto que estaba planteando antes y en segundo lugar eso que nos contó ya Darío en un par de ocasiones esa especie como de filtro por el que están pasando las leyes sobre todo algunos decretos leyes que se van lanzando y que entran en contradicción con lo que son leyes de rango superior como por ejemplo la constitución y que esa es una una historia que bueno que está saliendo cada día la última pues eso ha sido la del Montoro la famosa ley de amnistía fiscal y tal que está es decir que lanzan decretos leyes les ponen en funcionamiento pero no se dan cuenta que incluso están en contraposición con el propio sistema jurídico español entonces eso les está pues se dan cuenta a ver si cuela claro bueno a ver si cuela precisamente pero bueno está siendo respondida y hay muchas leyes de estas o articulados de leyes que están yéndose para atrás entonces Manolo el año pasado han votado un barco de la armada española una fragata le han puesto de nombre almirante Juan de Borbón y después se dan cuenta que no lo pueden hacer porque Juan de Borbón no era almirante y le han tenido que nombrar almirante de los rotitos pues para no borrar el nombre para no borrar el nombre para no borrar el nombre se lo han degradado puede ir la hostia de poner el nombre es todo igual borrar el pintura entonces bueno eso va a ser más o menos el contenido buenísimo será lo que le faltaba de poner la estrellita de todas pues ya está pues ya está pues ya está el cursillo este ya está todo organizado las fechas y las horas y la última la última asamblea ya de hecho Darío nos dijo que estaba ya de hecho tuvimos que cambiar una fecha el orden de intervención el acuerdo con el que van a intervenir y la forma en que lo van a hacer yo no tengo ni idea eso es lo que nos podía haber contado hoy un poco más Darío pero ya porque si ya es el viernes y hay que avisar a otros grupos y eso pues prácticamente vamos un poco y hacer un pequeño programa de cómo se va a desarrollar quién va a hablar de qué va a hablar en qué orden no sé sobre todo si vamos a distribuirlo claro hay que hacer un pequeño así un tarjetín son dos días ¿no? perdón no no el viernes por la tarde no dos días son intervenciones estamos cansados ya de tanto alto ya está que llevamos una pila tres horas no tres horas este va a ser uno a una hora no una dos dos horas tres horas no me tienen un tarjetín de la libre sí ¿qué edad va a ser? ¿qué edad va a ser? ¿o qué 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 edad va a ser? la siete y media o la siete Carmen, ¿tú sabes algo de Manuel? que he dicho yo y yo y tú pero él está mañana por la mañana si vais a venir a lo de vale, vale 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 pues mañana lo fijamos lo que sea el cárcel o el místico el programa y si no tenemos el orden nos alimentamos ya no me haré vamos a tomar una cerveza seguro que la ley está tomándose una cerveza con el perro siempre viene muy tarde no siempre viene tarde es el problema que haya el perro pasándolo a él porque no vale pues nada no siempre viene no siempre viene pero no siempre viene todo y si no no siempre viene todo la ley